¡Hola, Wanda! ¡Vamos, Diego! ¡Oh! ¡Guanda, qué lindo! ¡Guanda, que viene Wanda! ¡Ah, qué lindo! ¡Y un soldadito! ¡Qué lindo! ¡Mirá, unos juguetes! ¡Es una Barbie! ¡Va creciendo el club de fans! ¡Eso es lo importante! ¡Va creciendo el club de fans, las virgencitas de Wanda! ¡Eran 11! ¿Ahora? ¡Anaí, Emi, Romy! Y ahí están los nombres, son mayas, ¿no? ¿Se suman o se restan? ¿Cuántas son? ¿12? ¡15! ¡4 en una semana metieron! ¡Es impresionante! ¿Cuál es el requisito para ser una de las virgencitas de Wanda? ¡Son vírgenes todas! ¡Muy bien! ¡Vírgenes y apoyar la Wanda! ¡Los bailarinos! Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué es esto? Supuestamente soy una muñequita, pero Flor de la Emi parecía la hija de piñón fijo. ¡Ah, es una muñequita y un soldadito! ¡Ya, es un soldadito! Pero bueno, me dijo así, vine con el muñequito. Con pijama. ¿Cómo anda Ma... ¿Eh? Estaba con pijama, no estaba así vestida. Claro, ahora sí, parece una muñequita. ¿Cómo anda Maxi López? ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? Perfecto, muy bien. ¿Cuándo va a volver otra vez a Argentina? No, sí no estuvo acá. Sí, ¿cómo salió? Perdón, salió en la revista cara, salió que estaba subiendo un auto. ¿Quién es? Ahí está Mamá mostrándolo. Vos no mientas más cada vez que mentí la embarra. ¿Eh? ¿Qué decís vos estás... ¿Qué? No, le estoy diciendo a Wanda de los dientes. ¿Los dientes qué? Que tiene ruge en los dientes. Ah, que tiene ruge en los dientes. Ah, perfecto. Bueno, esos detalles. Ni los... Vos le mirá los dientes, dejate joder. Está mirando los dientes. Qué sé yo, qué sé yo. Bueno, estamos listos porque van a ser un tema soldado de juguete. ¿Eh, Martica? Sí, que Diego también se viene un poco ajustado a la situación. Mirá Diego. Ah, bueno. Mirá Diego. Está apretadito, apretadito. Tenemos soldadito, la muñeca y el muñequito. ¡Ah, no! Vamos todavía, bueno. Yo pedí otro patín, pero el Chato no me lo consiguió. El Chato Prada, nuestro productor, no. Ah, otro patín. Hoy no nos caemos seguro, hay otro patín. Hoy no se van a caer, señoras y señores. Bueno, ubicados... Ah, muy bien. Me quedé el osito, entonces. Ya me entregan cualquier cosa. Soy un desbanjo. Bueno, señoras y señores, se viene el tema soldado de juguete. El tema elegido por el señor Federico Jope para estos lentos de los 80 y de los 90. Para Diego Robles Guandanara, música maestro. ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Buen! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien!